Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Fíjese que le tenemos una historia bastante fuerte que quizá a lo mejor se va a sentir identificada o seguramente conoce a alguien que ha pasado por este tipo de situaciones. Resulta que Esther nos escribe porque dice que ya no sabe cómo solucionar su vida. Es chava, 38 años, y dice que nos viene pidiendo ayuda porque a pesar del engaño de su expareja y de tener una nueva relación, no puede dejar de verlo a escondidas. Y es que, pues sí, de pronto existen algunas mujeres que después de pasar por una mala relación, vuelven a caer en otra, ya que su autoestima queda muy afectada. Y eso les hace todavía más vulnerables a tener relaciones fallidas que las lleva, por supuesto, a entrar en este círculo vicioso del cual es a veces muy difícil poder salir. Esta tarde nuestro tema es Cada vez que me busca, vuelvo a caer. Y Esther, en la pareja de Eduardo, le cuento, él la engañó y ella decide darse otra oportunidad con otra nueva pareja, un nuevo amor. Pero parece ser que no puede dejar su pasado porque dice que sigue viviendo, viendo a su ex sin importarle lo que pueda pasar, como medio escondidas y demás. Vamos a conocer su historia. Mis parejas son todo para mí. Les doy todo mi amor y comparto con ellos todo lo que tengo. A Eduardo no lo supero y siempre quiero volver a él. No tengo las fuerzas para seguir adelante e iniciar una nueva vida. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, mujer? Todavía no empezamos, ya estás llorando. ¿Sí? Estoy desesperada, no sé qué es lo que estoy haciendo. Tengo una relación con una persona, pero mi ex volvió a buscarme y... Me busca y luego, luego cayó. Váigame, déjame pasarte un pañuelito porque sí que debe estar pesado en la situación para que te sientas... Todavía ni siquiera hemos entrado en materia, ¿no? A ver, Esther. Tú, pues, estás chava. 38 años, ¿sí? Digo, no eres una niñita, pero estás muy joven. ¿Qué pasa contigo? ¿Cuántas veces te han traicionado? Me han traicionado varias. Las más fuertes fueron... Tuve una relación con una persona dos años, vivimos juntos y... recibió una llamada, yo contesté y después me enteré que estaba casado. ¿Estás hablando de Javier? Sí, con él. Dos años. Dos años viviendo juntos, él era transportista y yo estaba acostumbrada porque es de turismo, salía, se quedaba uno o dos meses afuera. ¿Uno o dos meses? Y regresaba. Pero nunca me imaginé. Cuando yo me enteré, él tenía... Ella le reclamó que no se había presentado con el niño a su fiesta. Yo le dije... Pues ella tenía hijos con la otra persona. Yo le dije a ella que se había equivocado de teléfono y me dijo no, es el teléfono de mi esposo y le dije, no puede ser de tu esposo porque es mi pareja, vive conmigo. Le pregunté el nombre y era el mismo. Cuando salió de bañarse, le dije... Y lo único que hizo fue agachar la cabeza y decir que era cierto, que me había ocultado eso porque se iba a divorciar de ella para quedarse conmigo. Le quería estar bien conmigo y todo. Cosa que no fue cierta. No, le digo porque normalmente hacen eso como para distraer o quizá para que tú volvieras a caer o le dijeras, oye, entonces no hay bronca, ve, divorciate y nosotros seguimos, ¿no? Sabe perfectamente que yo no soy así. Yo sé, él lo sabía, que si yo sabía que era cansado lo iba a dejar inmediatamente. ¿Y terminaste la relación? En ese momento se terminó de vestir y yo le terminé de hacer las maletas y le dije, así como te vas a ir de viaje, te vas con tus cosas, no vuelves a regresar. ¿Esto hace cuánto fue? Hace casi dos años y medio. Un rato. Oye, entonces bien poquito tiempo después... Conozco a... Conozco a Eduardo. Eduardo lo conocí porque... Porque con él duraste... Bueno, tienen de conocerse la relación dos años, ¿cierto? Con... Javier duré dos años. Terminé, no tenía ni un mes cuando yo conocí a... A Eduardo. A Eduardo yo lo conozco porque él me fue a llevar una bolsa que yo pedí que de hecho era algo que habíamos planeado Javier y yo para ir a salir. Te viajé y pues lógicamente que él es repartidor. Entregas. Lo conozco porque me fue a llevar la bolsa, pero en ese momento cuando yo vi la bolsa me destrocé, empecé a llorar. Me preguntó Eduardo que por qué estaba llorando y le conté lo que había pasado. Me dijo que no le llorara a un hombre así, que si lo había engañado, que no valía la pena, ¿no? Y trató como de consolarme o algo. Cuando él se fue, antes de que me entregara la bolsa me hizo la llamada para poder contactarme que estuviera y después de que él se retiró me empezó a llamar constantemente y me dijo que él aceptara un café para que me distrajera o algo y le dije que no. Estuvo muy insistente todo el día y le dije, está bien. Muchas amigas me dijeron, sal, distráite. O sea, no tienes que enfrascarte en Javier. Ya se puede. No, pero también un mes, Irene, de brincar de una relación a otra. O sea, como hemos hablado aquí en muchas ocasiones, es bien importante vivir el duelo, ¿no? O sea, darnos ese espacio, ese tiempo, ¿cierto? Claro, y en este caso vemos que, fíjate, te sigue doliendo la herida de esa separación, de esa traición. No te dio tiempo de superarlo, Esther. No le diste tiempo a tu corazón para sanar y poder establecer contigo una relación más afectuosa, más amorosa, perdonar, perdonarte, y emprender entonces quizá un nuevo amor, pero no te diste tiempo y sigue doliendo, fíjate. Es como si uno uniera al otro, ¿no? Porque está hablando ya de Eduardo y está como enganchado con Javier. Claro, porque esto de un clavo saca otro clavo, sabemos que, por supuesto, no funciona. Y entonces entras desde este dolor, desde esta misma patología, a establecer una nueva relación de la que te vas a enganchar para poder olvidar, entrecomilladamente, lo que acabas de pasar. En lugar de darte tiempo para verdaderamente confrontar tu realidad y entender desde dónde estás generando relaciones tan destructivas, porque dos años sin darte cuenta de nada también tendríamos que analizar si habías recibido ya señales que seguramente no quisiste ver. Sí. No, de hecho, él era... ¿Nada? Era muy constante, era muy... A veces sentía que era como muy hostigoso porque me hablaba muchas veces al día. A veces llegaban... Estaba yo en el trabajo y le decía tengo una junta o algo y él me decía es que yo soy primero que ellos y yo le contestaba, yo siempre estaba para él. Y nunca peleábamos, siempre estábamos bien en todo. No había... No había motivo para cuál. O sea, y él me lo dijo después de que terminamos, me estuvo buscando y me dijo perdóname, todo iba muy bien. Dice, y contigo tengo todo lo que no con ella. Entonces, no entendía. ¿por qué me decía eso? No, pues yo entiendo menos. O sea, porque, a ver, ¿por qué algunas personas... Y esto es una pregunta que, bueno, desde cafés, de restaurantes, de comida, de todo, de todas las personas. ¿Por qué existen algunas personas que jalan a cierto estereotipo de relaciones, ¿no? En este caso, hombres infieles, hombres que, además, ya entran a la relación sabiendo que vienen lastimadas o lastimados. ¿Por qué jalan ese tipo de energías o de relaciones? Porque traemos una historia atrás y esa historia tiene que ver con nuestra infancia. O sea, esto que vive Esther seguramente no comenzó el día que ella empezó a relacionarse con hombres, sino en sus relaciones previas, en la relación de papá y mamá, las relaciones en cómo estableció ella con su propio padre, con su propia madre. Entonces, como traemos heridas que no hemos sanado del pasado, las famosas heridas del alma o heridas de la infancia, energéticamente vamos a traer las mismas relaciones para repetir nuestra historia si no nos damos cuenta que es momento de sanar, si no nos damos cuenta que algo dentro de nosotros grita hay que hacer un cambio porque se vale ser feliz. Claro. A veces en una alianza con la madre, a veces en una alianza con el padre, a veces en una alianza con incluso ancestras, con las abuelas y estás repitiendo historias una y otra vez y es momento de que digas ok, basta, pero para eso requieres mucho valor y tiempo. Sí, claro. Espacio. Ahora, el primer clavado que yo me di fue justo ahí. Dije, bueno, esto tiene que venir de ahí, de la familia, de los papás. Quizá vienes papás separados. No. Una mala relación con los papás. No. Muchos hijos. Violencia. No. Entonces, Dios mío, por eso es que como que me hace mucho ruido esto, pero voy a ir a un, vamos a ir a un consejo comercial y regresando, tú mismo nos dirás, Esther, ¿de dónde crees que se origine este patrón repetitivo, ¿no? O sea, ¿por qué de pronto lo que viviste con Javier se repite con Eduardo y pues no queremos que se siga repitiendo porque al final del día la única golpeada y la única afectada eres tú, ¿cierto? Y yo creo que ya basta. Ya va siendo hora de ponerle punto final a ese tipo de patrones que no nos van a llevar a ningún lado. Bueno, yo regreso. ¿Cómo reaccionarías si descubres que tu pareja aún está casado y tiene un hijo? No, pues sí me molestaría, pero al final le diría que me diera una explicación del por qué. Ay, pues yo lo dejo porque pues su hijo es primordial a una relación exterior y pues no, o sea, no me gustaría. Me pongo en shock, pero sí lo dejaría, la verdad. Hablaría con él y pues me separaría. Bueno, ¿por qué suceden este tipo de situaciones? A ver, Esther, antes de conocer a Eduardo, yo sí quiero como que remontarnos a tu vida. ¿Dónde crees que pueda originarse esta codependencia que pudieras tener o al tener esa atracción, ese vínculo con personas que terminan traicionándote? ¿Tus papás se llevan bien? ¿Vienes de papá y mamá unidos? No, de hecho, mis papás... ¿Son separados? Mi papá a los 15 años, yo tenía 15 años cuando mi papá de repente se fue, mi mamá nunca nos dijo nada. Ah, caray, ¿y ahí me dijo todo lo contrario? Y yo no... ¿Y ahí me dijo que no, que ellos estaban casados y si me hubiera dicho que no estaban casados, de hecho, inmediatamente detectamos algo así. Estuvieron casados, pero a los 15 años, que yo tenía 15 años y de repente se fue, mi mamá nos quiso involucrar mucho y nada más vimos que mi mamá seguía trabajando, mi hermana Mónica fue la que me estuvo cuidando, la que siempre me... me puso como la base de que nosotros tenemos que echarle ganas, seguir adelante, hacer una carrera, ser independiente y no depender de alguien. Pero entonces hay abandono. Si eso lo hubiera sabido desde un principio, vaya, ni vuelvo a preguntar absolutamente nada, pero me dieron otra información, ¿correcto? Entonces, obviamente... Esa parte tratamos de no... no enfrascarnos realmente porque no... no sentimos el... el desapego de... realmente mi mamá y mi hermana supieron cubrir esa... ese faltante y realmente no... sentimos que no... no era... no es suficiente para mencionarlo. Fíjate nada más qué canijo es nuestro inconsciente, ¿no? Cómo trabaja de pronto. Algo que creemos no pasa nada, ya está sanado, superado, más que superado, nos hace ruido y por supuesto que nos termina afectando, Irene. Por eso es tan importante. Aquí de pronto me dicen, ¿cómo? ¿Yo tengo que ir a terapia? Pues todos, ¿no? En algún momento de la vida, todos tenemos que sanar cosas que nos duelen. Todos, Rocío, tenemos traumas infantiles, todos traemos historias que tenemos que trabajar, enfrentar para poder ver la vida de una manera diferente. Entonces, hay algo muy importante aquí que hay que decir, que no hay nada de malo en ir a una terapia que es necesario como ir al dentista, como ir a hacer un chequeo, que no es estar... Pero todos traemos heridas que tenemos que sanar para que nuestras relaciones presentes sean mucho más saludables. Y efectivamente, bueno, pues en este caso hay la búsqueda del padre, por un lado, la sensación de este abandono, el miedo al abandono que trae más de lo mismo. O sea, lo que nos da más miedo es lo que vamos a atraer. Así es. Entonces necesitamos, por supuesto, sanar el miedo. Cuando las relaciones se basan en el miedo del pasado y que además no lo estamos siquiera visualizando, pues entonces vamos a pensar que somos víctimas y no somos las dueñas de nuestra vida. Así es. No podemos ir en la vida como víctimas sino darnos cuenta que somos las que estamos construyendo nuestra realidad. La realidad te dice cómo estás pensando, qué es lo que estás viviendo y dónde tienes que trabajar para transformarte. Claro. Ahora, pues tu hermana te lo repite constantemente, o sea, porque yo sé que te independizaste muy joven, recibiste el ejemplo por parte de tu hermana que también es secretaria como tú y demás, pero ahora está la hermana que ya tiene su familia y demás, se arrepiente de haberte dado el consejo de que te independizaras porque dice, bueno, yo nunca pensé que al independizarte te ibas a volver tan frágil y no es que estés frágil, es simplemente que sí hay cosas que tienes que trabajar estéril y bueno, para eso estamos aquí, eso es lo importante, ¿no? Ahora, ¿enamorada de quién? Tengo una relación con Luis, tengo cuatro meses con él. ¿Una relación amorosa? ¿O es solamente ilusión? Honestamente, no sé si es amor real o es por que él está dándome compañía. ¿Y qué sientes por Eduardo? ¿Codependencia? Dios mío, qué fuerte, qué fuerte. Imagínense nada más llegando a la casa, imagínense el día a día, en las noches, que es cuando pegan de repente las cosas más fuerte, ¿no? A ver, producción, yo espero que no causemos daño, pero tenemos que hacer pasar a Eduardo, conocerlo, conocer su historia y sobre todo, si se le dijo desde un principio que Esther venía de una relación fallida, de una traición, ¿por qué él entró también en una relación con ella y terminó haciendo lo mismo que Javier? Por favor, adelante. Siempre me gustó ser independiente y no atarme a una sola mujer. Conocí a Esther y las cosas cambiaron, ella me dio todo y me dio su amor. Ella me ama, yo haré que regrese a mí tarde o temprano. Bienvenido, Eduardo. ¿Cómo estás? Gracias, Rocío. Bien, gracias. ¿Sí? Desesperado y a la vez voy a recuperar a Esther, Rocío. Así. La voy a recuperar porque yo sé que ella me ama y ella no está pensando bien, Rocío, realmente no está pensando bien y yo me voy a encargar de eso, Rocío, de recuperarla. ¿Tú estás pensando bien? Sí, sí estoy pensando bien. ¿Y qué entonces qué estabas pensando? Ahorita estás pensando bien y según no estás muy claro y muy enamorado de Esther. Y cuando tú la engañaste, ¿qué pensabas? ¿O qué no pensaste, más bien? Pues, yo más que nada caí en la monotonía. Este, ¿tú? Yo estoy hablando de tu relación con Esther. Pues sí, la relación cayó en la monotonía. Caí en la monotonía, busqué refugio en otras mujeres, pero es algo que me arrepiento, me di cuenta del error, Rocío, y pues la voy a recuperar. ¿Sí? ¿Y tu otra relación? No tengo ninguna relación, simplemente, este, sí tuve relaciones, pero nunca fue nada serio. Nunca tuve nada que ver con nadie. ¿Con quién vives? Solo, independiente. ¿Hace cuánto tiempo? Hace, ya llevo aproximadamente un año. Un año viviendo. ¿Y qué fue lo que pasó aquí? Que, según esto, tú muy interesado y viviendo juntos a los seis meses de haberse conocido y de pronto, al medio año, no, al año de haberse conocido, ustedes juntaron. De hecho... Luego, medio año después, te cansaste. Y a dos años de distancia, ¿tú quieres regresar? Pues sí, porque yo sé que ella me ama, Rocío, y la voy a recuperar. El punto no es que ella te ame, creo yo que eso siempre estuvo claro. El punto es cuál es tu posición en la relación, porque si tú ya sabías que la habían lastimado, ¿por qué entras a una relación con ella sabiendo que es una persona vulnerable? Y porque además, o sea, le haces lo mismo, es como... es como narcisista de tu parte, ¿no? No, 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 Rocío, simplemente ella es un poco tolerante, como te lo digo. ¿Poco tolerante? Poco tolerante. O sea, es intolerante, según tú. Cuando llegamos... Permíteme, permíteme, por favor. Cuando llegamos a vivir juntos en el hogar... Si quiere hablar, ¿no la dejas hablar? Me tiene que escuchar, Rocío. No, también a mí tú me tienes que escuchar y la tenemos que escuchar. Simplemente, mira, Rocío, permíteme. es básico el respeto en una relación. Sí, yo sé que es básico, Rocío. ¿Y entonces por qué no la dejas hablar? Siempre fue lo mismo, siempre... Ella no está bien, no piensa bien, ella no piensa bien. De hecho, yo era lo que siempre le decía que... Tantito, perdón, perdóname, pero... ¿Quién no piensa bien? Ella no piensa bien, Rocío. ¿Y para qué quiere regresar con una persona que no piensa bien? Porque yo la amo y ella me ama. Por eso. No tiene sentido lo que estás diciendo, ¿sabes? Ningún sentido lo que estás diciendo. A ver, tú quieres regresar con una persona que tú crees que es poco inteligente o que quieres manipular o que quieres que haga lo que tú quieres en una... tiene un viso así como machista, narcisista y otras cosas... ¿no? Extrañas por ahí. Y además dices, quiero regresar con ella, pero una de las cualidades es que no piensa bien. Ahorita no está bien porque... Pues si ahorita no está bien, déjala en paz. Déjala que aclaren sus pensamientos. Por Dios santo. Dios mío. Ella me ama, Rocío. ¿Qué onda con esta relación? Yo la voy a recuperar. Yo creo que si no tienes claro exactamente tus pensamientos, difícilmente podrás tomar buenas decisiones. Voy a ir a una pausa de comercial, pero regreso para saber qué es lo que se tiene que hacer aquí, porque esto no tiene ni pie ni cabeza. Honestamente, ¿cómo puedo engancharme o mantener una relación ni siquiera a corto plazo? Voy a salir a tomar un café con una persona que dice que yo no pienso bien. Ah, caray, pues entonces, ¿para qué me buscó, no? Voy y vengo. ¿Usted qué haría ante ese tipo de circunstancias o de cosas, de situaciones? Regreso, aquí está código QR. Voy a recuperar, mi amor. ¿Regresarías con el hombre que te engañó aunque ya tengas una nueva pareja? No, ya no, porque yo creo que ya lo que fue ya al pasado y seguir adelante, ya para qué regresar. Ay, no, porque, o sea, si ya le diste una oportunidad, ¿para qué darle dos? Si uno está esperando a la primera. No, prefiero a mi nueva pareja que sea fiel, no a una persona que me engañó. Al final, cuando ya lo hice, lo puedo volver a hacer. Dios mío, hay relaciones complicadas y esta, ¿no? Cada vez que me busca, caigo. Ahora, dijeras, bueno, pues es que de verdad es el amor de mi vida, tengo muchas cosas en común, este, el príncipe azul que toda mujer ha querido, esperado y demás, pero yo lo veo como bien lejano, Esther, ¿no? Una persona que ni siquiera te deja emitir una opinión o hablar que no te respeta y que además te insulta, porque para mí es un insulto decir que no piensas bien, ¿eso es una falta de respeto y es violencia? ¿O no, Irene? Totalmente, esto se llama violencia psicológica y yo creo que también Esther ha ido permitiendo todo esto conforme baja tu autoestima y tu autovalía y entonces, claro, este tipo de hombres que además son totalmente manipuladores, narcisistas, usaste perfectamente la palabra, Rocío, pues lo que quieren es simplemente salirse con la suya, o sea, no es Esther, o sea, es cómo me salgo con la mía porque esta mujer no me va a abandonar y ya dijo, yo la voy a recuperar como si estuviéramos hablando de un perro, de un objeto, se me fue el balón, voy con la vecina, me voy a brincar la barra porque se me fue el balón, voy a recuperarlo, es un objeto, no, estamos hablando de una relación en la que tendría que haber esta reciprocidad y esta valoración de ambos y decir, oye, a mí me encantaría regresar y tengo esto para ofrecer, no vengo a imponer que tú tienes que regresar porque no piensas bien, yo soy el amor de tu vida y tú haces lo que yo digo, esto es por supuesto violencia a todas luces y a mí lo que me preocupa mucho es la actitud de Esther en el que ella simplemente llora, se victimiza pero creo que en el fondo esto te hace sentir muy importante sin darte cuenta de todo lo valiosa que eras y lo importante que tendrías que ser tú para ti tu prioridad. Aparte mujer, está bien llorar, yo estoy a favor de las lágrimas y de externar los sentimientos pero tanto tampoco es tan bueno como todo los excesos son malos debe haber aquí angustia, depresión que no ha sido tratada simplemente Rocío a lo que me refiero es que ella ahorita está sensible pero yo sé que ella me quiere y yo la quiero y voy a regresar con ella Rocío simplemente está sensible pero yo la quiero y ella me quiere es que no es que lo que tú siempre has hecho es lo mismo es que tú dices que yo te quiero pero nunca me preguntas si me hubieras querido no me hubieras engañado si me hubieras querido esas ya son cosas del pasado no estás pensando bien amor no, son cosas del presente no, ya son del pasado porque tiene poco tiempo ahorita ya vamos a arreglar las cosas Rocío ya son cosas del pasado no tiene caso a ver para que las cosas se arreglen necesitan dos partes ¿cierto? y las dos partes se tienen que poner de acuerdo y querer solucionar las cosas ahora Esther ¿vale la pena tanta lágrima? o sea dos años de relación el problema es de que yo le comenté al que yo estoy saliendo con Luis tengo cuatro meses tengo seis meses de conocerlo dos meses nos conocimos después de que yo terminé con él tengo cuatro meses ya de relación con Luis y que también brincaste rápido ¿dónde conociste a Luis? mis amigas cuando yo terminé con él me empezaron a decir no te vuelvas a enfrascar como Javier no vuelvas otra vez a lo mismo no me vas a la misma rutina no pero te presentan a alguien no te vuelvas a enfrascar mira vamos a la fiesta vamos a viajar vamos a platicar vamos a tomar un curso vamos a distraernos ¿no? no sí te voy a presentar Luis con ese sí luego de pronto como que no o sea hay mucha gente inclusive amigas que pueden no en mi caso pero sí en el caso de muchas personas que sí creen que un clavo saca otro clavo y que la parte de la distracción es presentarte a otra persona cuando pues oye si están viendo por dónde te duele para qué te dan por dónde te duele pero fíjate que algo también muy importante en este caso Esther brinca primero que le dice venga chepaca mamacita es decir no hay este poder de discriminar de decir ok no es mi tipo a lo mejor no me interesa no estoy en este momento lista para esto todavía me quiero tomar mi tiempo y como bien dices dónde está el proyecto personal cuando no tenemos un proyecto de vida un proyecto personal no sabemos hacia dónde vamos pues nos subimos al primer barco que pasa o al primer camión ¿no? pero qué peligro a veces mi barco qué peligro de verdad esto es muy peligroso porque finalmente vas a la deriva vas a la deriva viendo a ver qué sucede sin tener sin haber tomado las riendas de tu existencia ahora sí que el volante de tu auto claro fíjate que yo preferiría ir en el público y Esther a esas personas que dicen la verdad no sé lo que quiero pero sí sé lo que no quiero cuando menos saben lo que no quieren pero así como que es como abrir una bolsa y pues a ver qué saco ¿no? o sea ¿de qué tengo ganas? pues a ver qué sale no me puede salir un chicloso que un chicle una pinza de depilar lo que sea el monedero sí entonces ¿cuál es tu prototipo de hombre? o sea ¿cuál es toda mujer tenemos un prototipo de hombre? alguien a quien admirar para mí es básico admirar a una persona una persona quizá con cierto grado de estudios no sé que tenga afinidad en gustos a ti las edades qué sé yo ¿me lo cuentas después de este consejo? por favor ¿buscarías a la mujer a quien le fuiste infiel a pesar de que ya tiene otra pareja? no yo creo que no yo creo que cuando le fallas a una pareja o cuando fallas a una persona ya pierdes como la confianza y la credibilidad y ya es difícil que vuelvan a aceptarte no porque si ya tengo otra pareja ¿para qué quiero meter más? bueno ¿para qué hacer más problemas? pues la verdad no me ha pasado pero yo creo que no no es correcto Dios 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 cada vez que me busca vuelvo a caer hijo de verdad que suena como a canción es más común de lo que podemos imaginar ahora enterarse de que vuelves a caer con una persona que estaba enterada que te podía hacer daño y sabía tu punto débil y aún así te lastimó pues no está padre ¿no? no está padre porque ya sabes a lo que vas ahora ¿tienes algún prototipo de hombre? ¿un príncipe azul? no lo único que prototipo no realmente busco solamente tratar de hacer una relación estable ¿con quién sea? no simplemente que si como no sé alguien que tenga superaciones que trate de superarse que no sea conformista mi hermana Mónica siempre me ha enseñado que siempre tengo que buscar alguien que sea mucho más que yo que me ayude a que los dos salgamos adelante que no es mucho más que tú no pero yo creo que más así ¿no? a la parecita digo porque para abajo tampoco se vale ¿no? no mucho ¿verdad? yo soy su tipo Rocío dile mi amor si cada vez que te llamo me contesta siempre que voy a tu departamento me recibes tú eres un italia ¿no? terminamos haciendo el amor Rocío si me ama ¿así? ella ella me ama ¿o quién más? pues ella soy su tipo es que le preguntas que quién es su tipo pues yo soy su tipo Rocío yo siempre que le llamo ¿tú andas con alguien más? ¿mande? ¿tú andas con alguien más? no ¿seguro? seguro Rocío yo te pregunté si no eras un italia es así como que ¿no? si es una sola talla eso ya es cosa del pasado mi amor ¿entiendes? esos mensajes ya no tienen nada que ver si están diciendo que andas con alguien ¿cómo se te ocurre decirme? me has marcado me has buscado me buscas en mi trabajo me llamas en la madrugada borracho diciéndome que quieres regresar que deje a Luis por ti porque vas a cambiar que ya cambiaste y ahorita dicen que andas con alguien pues mira mi amor pues si sabes que tengo mis jornadas extensas de trabajo ¿y por eso andas con alguien? tengo a veces mucha ruta y no puedo ni usar ni el teléfono no es que ande con alguien nadie no he andado con nadie más que contigo mi amor es que tú y yo no andamos nadie es nadie en serio para mí más que tú ahí ya cambió ahí cambió un poquito nadie es en serio para ti más que Esther sí Rocío o sea que si hay alguien más no hay nadie más seguro seguro ¿y Susana? no conozco a ninguna Susana no tal vez fue una amiga es una amiga Rocío pero no como todas las que te llamaban por teléfono no es y también no es que salir porque eran tus amigas pero yo no podía tener de amigos porque me reclamabas otra persona vaya a pensar que yo ya ando comprometido ya tengo un compromiso con alguien y no Rocío ¿y qué dijiste? ya me creyó pues sí me debes de creer Rocío ah te debo de creer también ya ahora se me está mandando a mí pero mira ¿y lo haces porque no me creías a mí? a ver yo según tú tengo que decir lo que quieres escuchar no es eso te estoy diciendo la verdad me estás diciendo la verdad sí Rocío pues como no te conozco yo lo tengo que investigar y yo te voy a enseñar tus jornadas de trabajo ahorita yo te lo dije en un principio Rocío sí salí con muchachas pero nada serio con nadie nada serio con Susana con nadie no bueno pues vamos a conocer vamos a conocerla a ver si te refresca la memoria a lo mejor realmente esa Susana no es la Susana que yo creo pero pues a mí me dijeron que sí anda con él a ver adelante antes con alguien bienvenida Susana tú me quieres hola conoces a Eduardo claro tú me quieres no te pongas mal ah mira él me lo presentaron ¿quién? una amiga porque es su vecino pero bueno ya tengo una relación con él de un año estoy saliendo con él no tengo ninguna relación contigo no porque seas mi amiga quiere decir que ya tengo un compromiso contigo ¿cómo? o sea me estás negando tenemos un año de relación si te estoy negando porque no eres nada mío entiéndelo no lo digues tenemos un año de relación ella me ama ella me quiere ¿cómo voy a andar con dos personas a la vez? no sé tú dime tenemos seis meses de separados no puedo andar con dos personas ella simplemente es mi amiga mi amor yo a ti te amo mi amor porque esas son cosas del pasado por eso estamos aquí para ver las cosas a ver ¿estás escuchando? ¿por qué mi amor? porque ella es mi amor tú eres una amiga entiéndelo ¿por qué no me la habías dicho entonces antes? ¿por qué te tengo que dar explicaciones si no eres nada mío? ¿por qué? no eres nada mío Susana no confundas se está viajando ¿quién se está viajando? ella se está viajando tú por qué mejor no le dices a ella que ella se está yendo a otros a otros planes conmigo que ni siquiera han pasado pero el que está viajando a ver por favor Eduardo el que está viajando yo creo que eres tú ¿no? no Rocío ¿no? ella me está afirmando que tengo una relación y no es cierto ¿de dónde se conocen? de una amiga de unas amigas que te lo presentaron ¿y de dónde sacas tú que tienen una relación de un año? tenemos una relación de un año ¿y por qué te está negando que tienen una relación de un año? ¿por qué me estás negando? te niego porque yo tengo a Esther y tú eres una amiga entiéndelo es que tú no tienes nada que ver conmigo no somos amigos por favor voy a ver mi cabecita tiene que estar como que más más fresca y más clara quizá lo que no estoy entendiendo son estos nuevos relacionamientos que se están están tan de moda a ver aquí hay una relación como de de que andan pero son como amigobios como amigos con derechos es mi amiga no con derechos no a mí nunca me lo dijiste somos novios amiga nada más el hecho de que yo la haya apoyado económicamente no me une con ella a tener un compromiso a ti también te apoyo mi amor por favor por favor por favor a ver ¿ustedes han tenido relaciones sexuales o no? sí ¿por qué dices eso? claro que sí ella es Esther ella es mi entonces ¿por qué me buscas entonces? entonces yo ¿dónde quedo? eres solamente una amiga ¿por qué dices eso? ¿por qué? ¿por qué eres tan cínico? de verdad eres un cínico no soy un cínico dime quién es ella ella me quiere yo la quiero dime quién es ella es mi todo ella vivió ella me ama ella me quiere yo te voy a decir quién es ella es mi pareja por favor Eduardo no soy tu pareja no tiene ni pies ni cabeza esto a ver Susana Esther es una relación anterior de Eduardo ¿no te habló de su relación anterior? no ok ellos vivieron juntos medio año pero se conocen hace dos fueron novios un año al año decidieron irse a vivir juntos a los seis meses de la relación comenzó a deteriorarse porque Eduardo comenzó también a recibir llamadas extrañas eran las tuyas ¿cómo era la Susana? ¿por qué dices eso mi amor? con ella eran de las fotos con ella eran las llamadas entonces ¿por qué me dice que me quiere? ¿por qué me sigue buscando? ¿y me engaña con ella? ¿siempre que te busco mi amor? no es que no siempre salimos me correspondes el beso a ver Susana 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 a mí me dices que quieres regresar que por eso quieres que deje la relación que esté y ve con quién estás voy a regresar con ella no 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 ¿quién me está malentendiendo? ¿yo? ¿no me quieres? porque si me quieres si me quieres que hubieras conmigo ella me quiere no ¿pueden hablar? ¿pueden hablar? ¿no todos al mismo tiempo? por favor por favor ¿cuándo fue la última vez que ustedes estuvieron juntos? sin eso ¿y ustedes? Susana yo ya tengo un año de relación con él no tenemos relación pero ¿cuándo fue? escúchame escúchame ¿cuándo fue la última vez que ustedes estuvieron juntos? ¿cuándo fue la última vez que ustedes estuvieron juntos? apenas tiene una semana ¿está mintiendo, Rocio? ¿está mintiendo? ¿y por qué te tengo que creer a ti? escúchame ¿por qué te tengo que mentir? porque si yo te estoy dando la confianza de decirte que la quiero la que está confundida soy yo y contigo ¿por qué? si tú ya tienes una nueva relación con Luis sigues llorando y llorando y llorando y llorando porque no lo he olvidado yo creo que ni siquiera llora por Eduardo yo creo que está llorando por Javier por Eduardo por 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 ¿y tú cómo crees que me siento, Rocio? que otro hombre ocupe mi lugar ¿tú crees que me siento bien? no me siento bien, Rocio ¿no? 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 ¿eres egoísta? estás incómoda en la silla mi amor, guarda silencio ¿qué? 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 tú no quedas en mi lugar? o sea que lo estás haciendo tú simplemente eres una amiga estás haciendo como ¿con una amiga te acuestas? como lo hacen los machos territorial o sea es tu territorio y nadie puede entrar en tu territorio o sea es son no son tus mujeres son tus objetos y nadie puede tocar tus objetos ¿eso es? ¿me lo contestas después de la pausa comercial? y Esther yo si quisiera una respuesta tuya inteligente por favor ¿a quién le estás llorando? ¿y por qué le estás llorando? queremos entender o sea te y entender la situación no confundan no puedes estarle llorando a un hombre que a todas luces te ha dicho o sea de diferentes formas que no es una persona seria no es una persona de fiar por Dios Santo y ahora Susana ¿tú estás en shock o qué? sí no me esperaba nada de esto ¿pero no estás enamorada o sí? claro que sí no 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 o sea ¿qué onda? qué suerte tienen los que no se bañan como dicen por ahí ¿verdad? encima suertudo imagínese nada más engaña a las dos y no reconoce a ninguna de las dos no quiere soltar a ninguna pero ¿las dos enamoradas de él? ¿o Esther estará enamorada de él? no sé voy a la pausa comercial y regresamos porque tenemos otra sorpresa por supuesto que la tensión va a subir pero yo regreso después de la pausa comercial con eso no se vayan ¿es correcto seguir viendo a tu ex a escondidas de tu nueva pareja? pues pasado pisado y no no lo haría ¿por qué? pues ya quedó atrás ¿no? es algo que se tiene que superar y bueno yo creo que si hay un acuerdo con tu pareja de que eres de atención exclusiva para tu pareja yo creo que no si en ambos casos se ven y hay encuentros con tus exparejas y es de mutuo acuerdo pues no tiene por qué haber ningún problema cada vez que me busca vuelvo a caer no bueno superó cualquier expectativa esto comentábamos tantas cosas durante la pausa comercial entre unas de una de las tantas que me ha llamado la atención desde que entraste Esther es que no has parado de llorar ahora es preocupante Irene porque ¿a qué le llora? ¿o a quién le llora? o sea las lágrimas tienen que ver con emociones y yo no puedo estar llore que llore que llore que llore que llore porque entonces estaríamos hablando o de muchas afectaciones o o o o de algo que que se me quedó atrapado en la cabeza ¿no? totalmente está pasando algo con los neurotransmisores cuando hablamos de una depresión de ansiedad hablamos de un problema de salud mental es decir esta manera incontrolable de llorar no es ninguna falta de respeto Esther con todo cariño para que además si acudas con un especialista que te pueda ayudar porque no puedes ver entonces las cosas con toda claridad ahí sí pues si no estás pensando correctamente y es muy importante que veas cuál es el origen de todo este dolor y toda esta angustia esta situación digamos es el pretexto es nada más la pantalla de lo que hay en el fondo de tu corazón y hablaste de una pérdida a los 15 años un papá que desapareció no se habló del tema no pasa nada pero ahí hay un dolor muy grande ¿no le estaba llorando al papá? pues yo vería que mira de pronto vas a un velorio y alguien que ni siquiera es pariente de la persona fallecida llora y llora y llora y la gente dice bueno pero ¿por qué? las lloronas que les paran por llorar bueno ahí las pleñaderas ¿no? y entonces ¿por qué de pronto un duelo que a lo mejor ni siquiera tiene nada que ver contigo realmente remueve todos los duelos anteriores porque no trabajaste en esa pérdida pasada? entonces en este caso ni siquiera tienes la voluntad ni la fuerza para imponerte en este momento porque tú dices es que me hablas es que no tienes ni siquiera fuerza interior para poner límites y decir no me llames más punto se acabó no necesito más de esto y entonces nuevamente si tú no te fortaleces interiormente no puedes verdaderamente vivir la vida que mereces pero ni siquiera te crees merecedora porque no tienes esas agallas en este momento porque necesitas trabajar con tu pasado y en este caso yo ya veo urgente la ayuda psiquiátrica a través de cierto medicamento terapia algo que te ayude a poder salir adelante sin este llanto que te impide pensar correctamente o sea necesitamos dopamina necesitamos serotonina necesitamos no, no, no necesitamos todo todo porque digo se me agolpan tantas cosas en la cabeza que no sé ni por dónde empezar a preguntarte a quién le lloras a qué le lloras estoy desesperada la verdad ya no sé ni dónde estoy parada desesperada ¿por qué? o de que si sabes dónde estás parada y esperamos poder hacer algo por ti obviamente la decisión es tuya tú tendrás que dar ese paso y decir sí quiero no quiero o seguir así ahora estás muy joven como para seguirte autodestruyendo ¿has considerado el masoquismo como una opción en tu vida? ¿te gusta sufrir? ¿no? ¿no te gusta que te hagan sufrir? ¿alguna vez has tenido una relación donde hayas disfrutado donde hayas reído donde hasta boba me voy a ver pero de esos mensajes al celular que te hacen reír como con una pantalla como si ¿has tenido ese tipo de relaciones? con con lo que con lo que me siento así y con lo que sí ha pasado es con Luis te sientes bien con Luis y entonces ¿por qué estás llorando ahorita? ¿a quién le estás llorando? ¿a Eduardo? ¿a Javier? a mí Rocío porque ella quiere regresar conmigo válgame Dios o sea le estoy preguntando a ella ¿la puedes dejar pensar? no tiene nada que pensar Rocío ¿quieres ser dueño de sus pensamientos? no tiene nada que pensar si no me quisiera no me correspondería mis besos las veces que voy a su departamento y tenemos relaciones o sea ¿por qué tiene que pensar más Rocío? ¿y también te corresponde Susana? ella ya te dije Rocío sí tú me has algo que ver pero ya es cosa despasada a mí quien me interesa es ella Rocío si te importara ¿dónde quedo? tú ya eres una amiga simplemente yo no soy tu amiga tenemos un año de relación pues acabas de ser su amiga cuando la vio aquí ¿no? porque la semana pasada todavía andabas con ella y andabas dobleteando con Esther todo mi tiempo es para Esther Rocío Rocío tenemos un año siempre me mandas mensajes en la mañana ¿cómo estoy? pues tenía Susana si es que tuvieron tenían un año porque si te están negando y aquí públicamente yo creo que hay que tener bastante dignidad y ya no seguir insistiendo es más yo diría que bueno que teníamos y que me acabo de enterar porque voy a perder mi tiempo nada más ¿por qué no me lo dijiste Sante? ¿por qué no lo habían cachado? ¿no le tengo que dar explicaciones? ¿no? pues no si a mí que me interesa es ella ¿por qué? ¿por qué las explicaciones no me las das a mí? te las doy mi amor ¿por qué mi amor? sé que me estoy enterando que estás con ella pero mira todo va a cambiar ya te lo dije ya no va a ser lo mismo de antes si es cierto todo va a cambiar yo tengo otra sorpresa déjalo atrás tengo otra sorpresita por eso va a cambiar las cosas y bastante a ver producción por favor aquí está Luis ¿no? vamos a meterlo bienvenido Luis gracias por favor tú eres ¿qué de Esther? digo ya mejor pregunto ¿no? pues yo soy su novio desde hace cuatro meses nos conocimos en una fiesta yo realmente la amo quiero estar con ella realmente pero pues ella me ha me ha evadido yo la he marcado la he ido a buscar la he comprendido me ha platicado su situación con sus otras parejas y pues realmente la estoy apoyando él es Eduardo por cierto aunque no no tenía el gusto de conocerlo apenas es una sorpresa el saber esta situación ¿cuál? no debe de ser sorpresa realmente no debe de ser sorpresa realmente estoy muy molesto porque ella a mí me quiere realmente estoy muy molesto porque yo vengo a realmente a decirle que la amo que yo he estado siempre con ella ¿estás molesto y vienes a decirle que la amas? o sea estoy molesto estarás enamorado o molesto porque no te entiendo estoy enamorado por favor tantito estoy enamorado y a la vez molesto porque me estoy enterando de la situación de que ahorita anda con Eduardo no ando con Eduardo entiéndeme por favor y está conmigo porque no ando contigo no ando contigo no ando contigo no ando contigo comprendo el tiempo que tú necesites pues realmente te lo voy a brindar no tengo prisa pero realmente quiero que estés conmigo y que realmente sea recíproco el apoyo y el amor que yo le tengo hacia ella y ahorita que te enteraste de esa situación no sé cómo lo hiciste porque acabas de entrar pero ok este ¿sigues pensando de la misma manera? pues yo la amo yo realmente estoy dispuesto a estar con ella si ella realmente quiere estar conmigo pero me estoy enterando que está con este tipo por eso o sea es justo la pregunta que te hice ya te diste cuenta ¿estás dispuesto a seguir una relación con ella con ella a pesar de que te acabas de enterar no sé cómo que sigue viendo de pronto estoy realmente decepcionado estoy decepcionado estoy triste entonces ¿quieres estar con ella o no quieres estar con ella? sí quiero estar con ella sí estoy dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para estar con ella porque realmente yo la amo yo la quiero la necesito está realmente a su lado me ha hecho sentir cosas que ninguna otra mujer me ha hecho sentir y yo también quiero quiero que sea realmente este hacerla cambiar hacerle bueno que se dé cuenta que realmente yo soy el amor de su vida no te quiere solamente te uso para placer hacerla cambiar por favor no estoy hablando contigo mira Rocío simplemente está confundida ningún argumento válido ni relacionado para nada desde mi humilde punto de vista con el amor ni con una relación estable cuando menos psicológicamente sana hablando en pocas palabras pero pues al final del día la relación es de ustedes Esther y al final del día también la decisión sería la tuya yo voy a una recomendación y espero que cuando regrese pues puedas tener cuando menos una respuesta para el señor ¿pedirías ayuda profesional si no puedes tener relaciones estables? sí, claro yo creo que es algo esencial para saber por qué no te estás dejando tu cuerpo por qué te lo está impidiendo claro que sí o sea porque a lo mejor hay un problema o en mi pareja o en mí y la salud mental es muy importante sí sí fui a buscar ayuda psicológica para ver qué está pasando sí, claro yo creo que es como la manera más apropiada de abordar un tema tan delicado y tan serio bueno pues cada vez que me busca vuelvo a caer ese es el tema y pues la historia de Esther y de muchas personas como Esther que yo no pensé que estuviera tan afectada como lo estamos viendo desde un inicio ¿no? a ver Esther ¿qué le puede responder a Luis? ¿o qué le quiere responder a Luis? que sí te quiero siento algo por ti pero no sé creo que te estoy haciendo más daño de de que estés a mi lado de no te quiere pero es que tampoco contigo porque tú no me quieres tú no me quieres tú no me quieres tú no te quieres tú no te has querido tú estás viviendo tú estás viviendo conmigo y no me demostraste eso fue todo lo contrario tú no tienes derecho a decir que la ama la ha dicho sufrir o sea la verdad Luis ha estado conmigo me ha apoyado ha estado los más pero creo que es injusto que yo le esté haciendo esto que siendo que él me está dando todo su apoyo su amor su cariño yo le esté pagando de la manera estás confundida a ver Esther independientemente de lo que sea yo creo que lo que no se valdría aquí es que si no estás clara en tus sentimientos lo tengas como a la expectativa de que se pueda dar una relación cuando realmente se vale Esther decir la verdad no sé lo que quiero la verdad la neta 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 es que a mis 38 años pues si quiero conocer el amor pero no lo he conocido y me reconozco que si tengo que trabajar en mi para comenzar a pensar exactamente cuáles son los pasos que quiero dar en mi vida creo yo si yo fuera tú por ahí me iría no Irene porque en verdad o sea no tiene ni pies ni cabeza le estoy llorando a un fantasma o sea quizá le estoy llorando a la idea de lo que es el amor en mi vida pero realmente ni siquiera sé qué tipo de amor quiero para mí o sea no sé si quiero una relación por eso yo admiro mucho a las personas mujeres que por ejemplo se casan y no quieren tener hijos y dicen no yo no quiero tener hijos y se encuentran a la persona ideal con la que logran compaginar o las que dicen la verdad yo estoy saliendo con él pero no quiero una relación seria y prefiero cortar por lo sano y con permiso buenas noches mucho gusto admiro mucho esa fortaleza y esa determinación que tienen en su vida porque no se vale primero lastimarnos a nosotros mismos y obviamente andar lastimando a quien se nos pone enfrente ¿no? claro cuando tú estás lastimada y no has resuelto tus problemas evidentemente lastimarás el resto de tus relaciones porque tendemos finalmente a generar en corno y vamos a generar muchas situaciones muy difíciles y dolorosas como las que vemos y vemos personas que no se están amando lo suficiente y alguien que se ama además ¿no? y que cree que tiene toda la razón y que tiene todo el derecho sobre el resto entonces aquí hablamos de una palabra clave que se llama autoestima pero sobre todo este espacio que tú necesitas para salir de la victimización a volverte la dueña de tu vida y efectivamente no se vale jugar con los sentimientos de otros pero creo que tienes muchísimo miedo a la soledad entonces sales de una relación te agarras de la otra de lo que sea utilizando a las personas sin darte la oportunidad de estar sola la soledad es una muy buena consejera nos dicen todo lo contrario socialmente nos dicen y aprendes a amarla claro a muchas personas que le tienen pavor a la soledad aprendes a amarla por supuesto porque te estás amando a ti porque te empiezas a escuchar empiezas a escuchar tu voz interna que te dice realmente lo que necesitas la forma en que te quieres relacionar y con qué tipo de personas te quieres relacionar y fíjate nunca has escuchado tu voz interior tanto así que dices es que mis amigas me dijeron y entonces me llevaron y me presentaron a fulano y a sultano es que luego mi hermana me dice y entonces yo has basado tus decisiones fundamentales en la vida en lo que los demás o las demás te han dicho respecto a lo que se supone que debes de querer este es el momento de atreverte a estar sola a escuchar tu voz interior y a dar pasos firmes y la soledad no tiene nada de malo también nos han dicho que las personas valemos o una mujer es valiosa en la medida que tenga un hombre y dicen no es que las mujeres necesitan un hombre que las proteja o sea pamplinas dirían por ahí y tampoco un hombre necesita una mujer para sentirse amado totalmente entonces necesitamos aquí verdaderamente darnos cuenta que una relación ahora sí que más vale sola que mal acompañada y que una relación necesita venir desde dos seres que estén completos no dos seres que piden limosna de amor porque entonces estamos en una relación en la que sí o sí va a terminar mal y va a terminar en dolor y en codependencia que es lo que han generado todos ellos relaciones codependientes así es ahora la egolatría no puede ser amor de ninguna forma posible y yo sí leo en ti Eduardo a una persona súper ególatra muy muy soberbio muy muy yo yo soy el rey de aquí de él o sea como subido en la montaña el rey león así no no o sea todas son mías o cuando menos ella es mía es de mi de mi pertenencia y no puede voltear a ver absolutamente a nadie y bueno ya que lo cachamos con Susana simplemente la hace a un lado como si fuera otra vez como empezó un objeto ¿no? claro porque además es un cazador así es entonces como no tiene la presa que ya tiene ya la desdeña ¿no? ya no tú ya no existes y entonces el desdén con el que trata Susana y Susana tampoco hace nada eso es lo que a mí me tiene en shock totalmente ¿no? la falta de respuesta de todos ellos para defender su digamos autoestima su persona dignidad algo entonces aquí lo que sucede es que este hombre que es un cazador decide tener a la presa que ya tiene en el refrigerador ¿no? y a la otra bueno pues por supuesto cuando la tenga pues ya la pondrá donde sea para que venga la cacería que sigue ¿no? o la deja libre así de repente así como para que vaya y se distraiga y ya que se distrajo pues otra vez la vuelve a querer encantar ¿no? ¿a qué te suena todo esto Esther? no te suena nada ¿sueles leer? ¿te gusta leer? ¿o no? veía ya después de que terminé con Javier ni eso claro hay audiolibros también que si para los que no quieran leer o se les dificulte o lo que sea se pueden poner un audiolibro y en verdad que es yo creo que que te retroalimentaría muchísimo porque mira hay un autor que yo sigo desde hace muchísimo tiempo y tiene cualquier cantidad de libros Deepak Chopra es uno de mis masters así de verdad que hay mucho que aprenderle y hay un libro en particular que se llama ¿de qué tienes hambre? ¿te suena o no? seguramente a ti si te suena Irene claro y habla precisamente de que el amor debe de venir no de nuestras carencias ni de vacíos emocionales sino de ti misma ¿correcto? es como y así y así me lo me lo estaba comentando Andrés ¿no? es como ir al súper sin hambre o con hambre si vas con hambre compras todo si vas sin hambre cómpralo de la lista entonces de verdad y hasta te lo dicen los nutriólogos cuando vayas a comprar tu supermercado lleva tu listita y ve después de comer porque si no hasta las muestras del mercado te andas comiendo ¿no? y ya regresas como desayunada y entonces si te sientas a desayunar entonces yo creo que ese tipo de situaciones estamos hablando de comida pero en este caso estamos hablando también de comida emocional de lo que es tu cuerpo de lo primero que tienes que cuidar si estás bien por dentro créeme mi querida Esther que vas a a poder elegir mucho mejor y sobre todo cuando llegues a salir con tus amigas o no con tus amigas no vas a salir de cacería como salen muchas personas sino realmente si te llegas a interesar o a poner tu vista o tus ojos en alguien vas a ser en la persona correcta o cuando menos la más cercana a lo que tú te mereces porque también vamos por ahí ¿qué mereces Esther en su vida? ¿te has puesto a pensar en eso? ¿qué mereces? a mí me merece Rocio yo mejor me voy a la pausa como con Dorito me quedé voy a la pausa comercial a mí me merece ¿cómo ve? ¿por qué? porque yo puedo porque quiero porque soy el rey león aquí ¿no? pausa comercial ¿usted qué haría ante una situación así? regreso con sus comentarios los leo no se vayan ¿qué tal? ¿qué harías para ayudar a tu hermana a salir de una relación tóxica? pues hablaría con ella y le daría mi opinión y ya sabrá ella si quiere o no tomar mis consejos le daría yo creo que lo llevaría al psicólogo y que viera su problema a una persona exterior a la familia pues le daría alternativas y mi punto de vista ya sería cosa de ella si sale o no pero sí punto de vista neutral ir al psicólogo siempre es buena opción ¿no? entonces esa podría ser bueno cuando menos el sondeo de que bueno ir al psicólogo es que muchas personas satanizan ¿no? ir al psicólogo y lo relacionan con locura y lo relacionan con otro tipo de cosas que en verdad hace poco estaba yo hablando con una amiga muy querida y manda a su hija al psicólogo desde que es niña porque bueno la niña es hiperactiva es muy inteligente y demás y me decía tengo que cambiar de psicólogo y la psicóloga se le puso medio mal porque no estuvo de acuerdo no estuvo nada de acuerdo y me dice ¿tú qué opinas Rocío? le dije pues que está mala psicóloga porque obviamente los seres humanos evolucionamos y un psicólogo de una nena de 5 años 10 años no puede ser la misma de una psicóloga de una persona de 20 años o sea o evolucionas con esa persona pero si sientes estancada la demás a tu paciente pues obviamente como profesional y éticamente tienes que decir sabes qué ya la voy a pasar o sea tiene que pasar de grado claro sobre todo cuando hablas de terapias a niños evidentemente hay especialistas en terapia infantil después terapia adolescente y ya después nos vamos con los adultos en donde además hay muchas alternativas qué bueno que dices esto si tú creas una dependencia de tu psicólogo o de tu terapeuta está mal y está mal el psicólogo claro porque nosotros como terapeutas no podemos generar este tipo de apegos con nuestros pacientes claro o sea nosotros somos simples acompañantes para que la persona se empodere y para que puede volar libre como nos tocaría hacer también como madres como padres gracias señora entonces en este caso porque me he enterado de psicólogos o de pseudo psicólogos perdón por la palabra pero aplica que inclusive se atreven hasta hacer sus comentarios y sus recomendaciones a sus pacientes como por ejemplo no sé me enteré por ahí de un divorcio no es que no tienes que regresar con ella mejor regresa con fulana de tal imagínate no me ayudes compadre no 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 me ayudes estaba yo confundido y ya me confundiste más no o sea pero bueno buen sondeo Esther qué vamos a hacer contigo qué quieres hacer pues como dice la psicóloga ¿qué mereces? creo que merezco tener ser feliz poder hacer un hogar una familia bravo conmigo verdad mi amor no te quiero hermano no te quiero miren que la palabra amor me gusta pero hoy día me está cayendo gorda la verdad mi amor así como ¿se acuerdan cuando íbamos los lunes a la escuela el saludo a la bandera y que recitábamos qué bonito precioso pero era una cantaleta nos la aprendíamos de memoria así me suena la palabra mi amor cuando le dice Eduardo a Esther mi amor cuando no lo sientes ahora Mónica es tu hermana y te ha leído la cartilla ¿cuántas veces? muchas pues una más mamacita porque está aquí y con justa razón Mónica fue quien como les comenté desde un principio aconsejó a Esther a ser independiente a empoderarse a ser en trono a luchar y lo ha hecho muy bien pero dice es que de repente me arrepiento porque digo ¿no será que la regué al invitarla o animarla de que se saliera ya se independizara? siento que están abusando de ella así que pues vamos a conocer a Mónica adelante producción impulsé a mi hermana para que fuera una mujer libre e independiente como yo Esther es una mujer impulsiva y le ha ido mal en el amor ella se enamora fácilmente y lo entrega todo Esther no sabe estar sola y le da mucho valor a gente que no lo merece ¿cómo estás? muy enojada muy mal porque de veras esta Esther no me quiere entender Rocío yo he hablado con ella no se da tiempo para estar sola ¿tú eres casada? sí tengo una niña de 15 años y ya tengo 16 años de casada feliz muy feliz ok tú fuiste la que le dio la idea a tu hermana de independizarse sí claro y de pronto te arrepientes sí sí me arrepiento porque ella pues no sé qué piensa qué tiene en la cabeza yo he hablado ella me habla de sus problemas llora y llora y no sé yo quisiera entrar en su mente o no sé no pues eso va a estar bastante complicado e imposible ¿cómo tú pudiste Mónica superar o ver desde otro ángulo o perspectiva la situación por la que ustedes pasaron cuando eran niñas con tus papás el abandono de tu papá ¿cómo lo procesaste? ¿quién te ayudó o qué hiciste? yo sola ¿solita? sí ¿cómo? yo no digo que sea imposible pero ¿cómo le hiciste? pues yo sola me ponía a llorar en mi recámara porque mi mamá y yo platicábamos ella nunca supo bien la verdad y no sé algo muy adentro de mí me decía que tengo que ser fuerte por ella por mi mamá por eso pues no es lo natural ni lo lógico ni siquiera aconsejable pero pues bueno le salió de chiripazo ¿no? no todo el mundo tiene esa fuerza interior o esa capacidad para salir adelante de situaciones tan dolorosas pero en ocasiones aparentemente sí sin embargo esto de tengo que ser fuerte es una frase ¿no? que es muy padre pero hijo es muy tajante que te impide conectar con emociones entonces como dices tengo que ser fuerte ¿qué significa? a veces no conectarte con el dolor con la tristeza con muchas emociones pero tampoco con la alegría tampoco con las emociones que finalmente forman parte de este bagaje enorme que es vivir la vida y yo te preguntaría en este caso Mónica si sientes no sientes que faltó también procesar vivir el dolor tocar emociones también decir necesito que me apapachen sí sí faltó claro sí faltó porque pues ahora sí yo hice o yo me sentí que hacían muchos papeles de mamá de papá hermana mayor sí mucha responsabilidad sí y es que yo creo que las personas deberíamos de aprender ya a decir sí se vale no ser fuerte ¿no? sí se vale quebrarse sí se vale decir no puedo sí se vale decir no quiero se vale permitirnos cosas que ante los demás son vulnerables o son indicadores de debilidad de pobreza de en fin de muchas de muchas palabras que se me agolpan en la cabeza hay que ponernos límites Esther siempre la vida misma te pone límites ¿por qué no entonces ponértelos a ti misma? cuando sabes además que te están haciendo daño yo creo que ya llegó el momento señora ¿no? que te pongas tú misma tus límites y que te pongas a pensar ¿qué quiero en mi vida? quiero una familia ok tienes todo para poder lograr la mujer es una mujer que quienes te estén viendo ahorita a través del monitor van a decir no bueno yo quisiera ser ella con un trabajo exitosa independiente ya se compró su depa o sea no anda buscando quien la provea realmente es una mujer hecha y derecha es una mujer que merece tener un amor de verdad que mereces tener un hogar y alguien sobre todo ojo que te respete y que te valore alguien que realmente ya va siendo hora de que te ponga como prioridad en su vida como tú estás dispuesta a hacerlo con esa persona respira profundo Irene respirando profundo yo otro tanto y usted en casa seguramente diciendo yo conozco a alguien que ya pasó por ahí o yo misma pasé por ahí y ahorita me hicieron recordar y a lo mejor hasta se ríe y si se ríe felicidades porque dicen que aquello que en alguna vez en algún momento te causó lágrimas te termina dando risa y eso es el final de un proceso porque dices no bueno que en qué andaba yo pensando y luego ves al galán por el que llorabas y dices de verdad por eso yo sufría tanto eso sí eso sí me ha pasado la verdad sí hay que reconocer a ti ¿qué crees que te ha pasado a partir de que entraste al foro? bueno cuando menos tus lágrimas se dieron un poquito la tristeza no tanto de hecho no no había podido llorar ¿cómo? no siempre o sea te desataste aquí que también es pésimo o sea como que te mi hermana siempre me ha dicho nunca demuestres lo que sientes siempre trata de ser fuerte y seguir adelante es malísimo es lo que siempre he hecho y lo que hice fue refugiarme en el trabajo bloquearme tratar de estar activa que a veces luego no podía no podía ni concentrarme o sea que hiciste catarsis cuando entraste aquí ¿detonó? claro pues gracias porque entonces eso quiere decir que hay una muy buena energía ¿no? en este foro y que estamos cumpliendo el cometido que es ayudar servir escuchar y buscar soluciones porque lo dicho es que los problemas van a seguir y seguir y seguir y seguir y lo que nos queda como seres humanos es aprender de ellos y sobre todo buscar las soluciones si bien existen los problemas pues también las soluciones así que hay que buscarlas siempre ¿cómo quieres solucionar todo esto? ¿quieres seguir con Luis? tú te tienes que quedar conmigo mi amor válgame Dios pero si no te amas que ames a mí sabes que te quiero y tú me quieres Eduardo ¿puedes dejarla pensar por favor? gracias quererte hermana quererte mucho por favor valórate no tengo claro las cosas no te metas no tienes que dar a las cosas no sabes si quieres seguir con Luis pero desde dos y no sabes si quieres regresar con Eduardo ¿quieres ir con Irene? ¿verdad que sí? ¿quieres regresar conmigo mi amor? no no sabe dijo no sé no sé no dijo si voy a regresar dijo no sé ahora desde el momento en que lo está haciendo así es porque no está como precisamente yo yo lo tomaría como no claro pero creo que Eduardo no entiende eso ese lenguaje ¿no? del no no sabe de límites y es muy importante en este momento Esther lo que estás haciendo poner un límite marcar tu propio territorio dice Rocío tú mereces una pareja que te ame que te respete que sea toda para ti y estoy totalmente de acuerdo pero no vas a conseguir una pareja así si tú no haces lo mismo contigo para ti amarte respetarte respetarte cuidarte quererte y ponerte en primer lugar entonces antes que Luis antes que Eduardo antes que cualquier otra cosa estás tú y necesitas darte ese permiso de ser la prioridad en tu vida y también darte el permiso de lo que hiciste hoy que es llorar si necesitas llorar pero darle a ese llanto a esa tristeza un propósito y el propósito es superar esta tristeza y salir adelante mucho más fuerte que antes así es y Mónica ese consejo de ser siempre fuerte no es el más conveniente no aplica aquí y yo creo que sí hay que mostrar los vulnerables y lo humanos que podemos ser si bien no ante los demás para que no se conduelan o no caigamos en vicios o no lo tomen por otro lado sí cuando menos cuando podamos estar solas o cuando podamos estar cerca de una persona que amamos en tu caso acercarse a ti llorar vaciarse porque es necesario si no eso se convierte y se puede traducir en algo mucho más grave que puede ser una enfermedad así que Susana a quererse a quererse mucho tienes 28 años mujer te lleva 12 años este señor que a todas luces desde que entraste pues prácticamente se le olvidó quién eres entonces yo creo que no se vale no se vale que se traten de esa manera Luis no tiene claro exactamente según lo que acaba de decir Esther qué es lo que quiere hacer la relación contigo así que se me está dando cuenta y o sea me entristece completamente porque pues yo realmente le he dado todo le he dado tiempo sí pero sabes que parte de las cosas valiosas que le has dado sé que le has dado respetuosamente espacio y yo creo que hoy que más que nunca necesita ese espacio para aclarar su mente aclarar sus sentimientos y bueno si decide no estar contigo pues también creo yo que lo vas a saber entender sí claro y la verdad te pido disculpas creo que no quise hacerlo no no le pides disculpas por favor ya entiende si tú me quieres y yo te quiero ¿por qué tienes que pedir disculpas amor? por favor valórate hermana déjala está bien confundida por eso Eduardo un consejito por favor y ojalá que me escuches si realmente sientes algo por Esther que no creo que sea amor respeta su decisión aprende a entender y que alguien te diga no aprende a escuchar el significado real de la palabra no o si alguien se quita es porque simplemente no eres no es grato que le estás tocando no es no y déjala si algo amas déjalo libre hasta existe ahí como una poesía o un verso que se yo si regresa fue tuyo y si no es que nunca lo fue y si no regresa pues bendice su camino y se acabó ¿por qué estarse haciendo la vida complicada? te espera Irene con mucho gusto con mucho gusto Esther el consultorio está abierto para ti a trabajar gracias Irene gracias público y bueno gracias a todos los panelistas a usted por su paciencia por sus comentarios y por todo lo que trae a estas historias que todo lo bueno te siga te abrace y que permanezca contigo nos vemos mañana que ya los bendiga hasta mañana